Música Bueno, pues como hemos visto en el primer vídeo, ya tenemos el Audacity abierto y ya podríamos grabar. ¿Así? ¿Directamente? Directamente, das al rec y ya podrías, ¿de acuerdo? ¡Oh, sol! Espera un momentito, espera un momentito. Primero vamos a preparar un poquito la grabación, ¿te parece? Vale. Primero os voy a dar un par de consejos, ¿de acuerdo? De acuerdo. Primero vamos a poner un tempo, una velocidad a la canción, al proyecto, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se hace eso? Pues mira, vamos aquí a la pestaña Generar, la música es un arte temporal, entonces vamos a necesitar ordenar lo que grabemos, ¿de acuerdo? Poner una velocidad a la canción. Entonces, mira, vamos aquí a Generar, nos va a aparecer esta pestaña y la música se viene en bits por minuto, en pulsos, ¿de acuerdo? Entonces, en esta pantallita vamos a poner la velocidad de nuestra canción. En mi caso voy a poner 100 porque mi canción va a 100. Luego, más abajo, vamos a poner el compás. El compás de mi canción es un 4x4, luego voy a poner un 4. El 99% de la música que vais a hacer vosotros va a ser en 4x4, ¿de acuerdo? Entonces, será seguramente el que uséis. Y luego voy a poner aquí el número de compases. El número de compases, como solo voy a grabar un minuto de mi música, vamos con, yo creo que con 30 compases va a ser suficiente. Entonces, ponemos 30 compases aquí y ya está todo preparado, ¿de acuerdo? Perfecto. Por ejemplo, si fuéramos a hacer otra música, una jota o una sevillana, en vez de un 4 pondríamos un 3, eso miradlo en internet, ¿de acuerdo? Lo de los ritmos ternarios y cuaternarios para saber un poco, pues, dónde andamos. Y el segundo consejo es aprender un poco de acústica, ¿de acuerdo? No os va a venir mal porque luego vamos a manejar una serie de efectos. Yo os voy a decir algo muy importante que es lo que difiere la Audacity de otros editores de música. Todos los efectos que vamos a hacer van a ir directamente sobre el audio que hemos grabado, ¿de acuerdo? Entonces, van a modificar la onda. En otros programas, los efectos, digamos, son externos, no modifica la onda. Pero en el Audacity, cada vez que hagamos algo, vamos a modificar la onda. Entonces, mucho cuidado, ¿de acuerdo? El tercer consejo es seleccionar las entradas, los inputs correctos, ¿de acuerdo? Entonces, voy a estas dos ventanitas que tengo aquí y selecciono, ¿veis? Seleccionamos micrófono o línea si voy a grabar micrófono o instrumento, ¿de acuerdo? De acuerdo. Como normalmente van a ser monos, pues selecciono aquí mono, ¿de acuerdo? Mono. Venga, estupendo. Cuarto consejo. Preparar el espacio donde vamos a grabar. Que no haya demasiado ruido, que no haya unas reverberaciones raras. En internet hay, digamos, muchas páginas donde podéis ver cómo preparar el espacio, ¿de acuerdo? Quinto consejo. El Phantom. Phantom. El Phantom, sí. Es una especie de alimentación especial para algunos micrófonos. Nuestros micrófonos no los van a necesitar normalmente, ¿no? Y luego es que los ordenadores no tienen para alimentar esos micrófonos. Entonces, normalmente, digamos que no lo vamos a usar. El sexto consejo. El antipop. ¿Antipop? El antipop. Habéis visto, por ejemplo, en la televisión, cuando aparece la gente cantando en los estudios con los auriculares, que hay una especie como de telita en medio entre él y el micrófono. Eso es el antipop. ¿Y sirve para? Sirve para quitar las P's y los golpes, digamos, de las consonantes oclusivas, para que no golpeen y creen picos en las ondas, distorsiones, ¿de acuerdo? El séptimo consejo será usar siempre auriculares. Auriculares. Eso es. Como estos. Tienen buena pinta. Tienen buena pinta. Estos son prácticamente de estudio, ¿eh? Os aconsejo que los uséis porque realmente estos consiguen que el sonido sea muy cercano al sonido real. Los otros, digamos, auriculares normalmente colorean la señal. Entonces, os aconsejo estos. Luego, también, al usar auriculares, al conectarlos en el ordenador, lo que va a pasar es que no va a quedar grabado por el micro lo que esté sonando, lo que tengamos sonando. Y eso va a ser fundamental. Y luego, también, porque los auriculares nos van a ayudar a concentrarnos en nuestra música, en el sonido que estamos produciendo. Y ya, directamente, le damos al Rec. Y podemos empezar a grabar. ¡Pum, puncha! ¡Pum, puncha! ¡Pum, puncha! ¡Pum, puncha! ¡Pum, puncha! ¡Pum, puncha! Bueno, acabáis de ver el archivo que hemos generado, pero si me he equivocado, como no somos perfectos, tendré que deshacer. Entonces, vamos a usar esta herramienta que tengo aquí, que es deshacer, ¿de acuerdo? O esta flechita hacia atrás, que tengo aquí arriba a la derecha. ¿Podemos hacerlo con Control-Z? Con Control-Z también lo podemos hacer, ¿de acuerdo? O con el aspa que tengo aquí a la izquierda, aquí donde la pista, ¿de acuerdo? Vale. Y seguiré grabando hasta que esté contento, ¿de acuerdo? Bueno, el consejo número 8 es dejar grabando la pista antes y después de cada toma. ¿Por qué? Porque vamos a usar ese trocito de grabación para luego limpiar la pista, ¿de acuerdo? Cada pista va a tener un ruido natural. A veces una conexión de una guitarra, van a ser diferentes a la de un micrófono, entonces usaremos esas tomas para limpiar, ¿de acuerdo? De acuerdo. Bueno, una vez grabado, nombro la pista, ¿ok? ¡Hombre! El orden otra vez. Sí, es fundamental, ¿eh? Entonces, en Audacity os aconsejo numerar y nombrar la pista de esta forma, más o menos. 0, 1, loop con voz, por ejemplo. 0, 1, loop con voz. Y recordar que tenéis que dar a Control S, que es guardar el proyecto. Ahora vamos a ver cómo se importa un archivo de audio o una canción, ¿de acuerdo? Desde mi ordenador, desde un pendrive, desde un disco duro. Entonces, voy a traer hacia el proyecto un loop. Vamos aquí a importar. Archivo, audio. De acuerdo. Hago clic encima. Suso, ¿cómo se hace un loop? Bueno, un loop, primero es una base rítmica. Entonces, os aconsejo que busquéis en internet, hay algunos hechos ya, lo que pasa es que no suena sonar muy bien. Comprar algún CD que hay educativo y eso os lo podéis pedir a lo mejor a los profesores del instituto o del colegio. Y por muy poco dinero, a veces no sé si cuestan 7 euros o que os los presten los profesores, podéis tener unas bases perfectas para hacer música electrónica, pop. Cualquier tipo de música. Cualquier tipo de música, eso es. Bueno, y este loop que he importado, ¿a qué velocidad está? A 100 bits por minuto. A 100 bits por minuto porque es la velocidad que he escogido para mi canción, ¿de acuerdo? Entonces, ahora vamos a quitar ya la pista esta que habíamos puesto antes de tempo, ¿de acuerdo? Ya tengo un loop que me va a marcar la velocidad, el tiempo de la canción, quito la pista de tempo. Entonces la nombro. 0, 0. Como siempre, el orden. Suso es una persona muy ordenada. Eso es. Y como me gusta tenerlo arriba, pues vamos a hacer. ¿La subes? Eso es. ¿Cómo subes y bajas pistas? Pues mirad, aquí a la izquierda, debajo de nombrar pista, tengo las opciones de desplazar hacia arriba y desplazar hacia abajo. Pues le doy hacia arriba, ¿veis? Y sube la pista hacia arriba. Ajá. Oye, estupendo. Vale. Pues ahora voy a grabar las guitarras y el teclado, ¿de acuerdo? Ah, qué horror. Vale, desconecto el micro y conecto el adaptador al cable de la guitarra, ¿de acuerdo? Vale, vamos a hacerlo. Vamos a desconectar el micro del ordenador, ¿de acuerdo? Y voy a sacar el adaptador de 35 milímetros y lo voy a poner en el cable de jack que voy a usar. Va a ser el mismo, ¿eh? Para guitarras y para teclados, ¿de acuerdo? Y lo conecto a la entrada de línea del ordenador. Eso es. Y ahora lo conectamos en la entrada line-in del ordenador. Y ahora, con el mismo jack 1 cuarto, grabamos todos los instrumentos. Guitarra, sintetizadores, ¿de acuerdo? Teclados, todo. Todo. ¿Vale? Vale, adelante. Vamos. Vamos. Vale, vale. Bueno, ya tenemos todo grabado. ¿Y ahora? Pues a editar, ¿no? A editar. A editar.